La confusión en torno a la autoría del atentado de Madrid en las horas previas a la votación del domingo ha puesto bajo sospecha al gobierno y tambaleado la débil unidad que se creó entre las formaciones políticas en las horas posteriores a la masacre. Por eso Eduardo Zaplana, que comparecía para agradecer en nombre del gobierno a los millones de ciudadanos su asistencia a las manifestaciones del viernes, se veía obligado a repetir dos veces que no se estaba ocultando información sobre las investigaciones. Creo que el ministro está dando puntual información, diaria información y reiterada información sobre cómo marchan las investigaciones y desde luego lo está haciendo con total y absoluta transparencia. Minutos después era Alfredo Pérez Rubalcaba, el hombre del PSOE en la comisión de seguimiento del pacto antiterrorista, al que comparecía para leer un brevísimo pero contundente comunicado. Los ciudadanos reclamaron ayer información sobre la barbarie cometida en Madrid. Reclamaban información, pedían seguridad, necesitaban confianza y se la tenemos que dar. La sombra del atentado se ha extendido sobre la jornada de reflexión y puesto en guardia las formaciones políticas. Desde Izquierda Unida decidía denunciar ante la Junta Electoral una entrevista a Mariano Rajoy publicada por el diario El Mundo, en la que el candidato del PP afirma que ahora sería bueno que hubiera un gobierno con mayoría absoluta. Desde Izquierda Unida piensan que con la entrevista se ha podido incurrir en un delito electoral y acusan al PP de estar desinformando y manipulando sobre lo acaecido tras los atentados. Rafa de Miguel, UCF.